Ya está en línea telefónica Gerardo Chamba para, sí, para dar a conocer respecto pues a todos los relacionados con este congreso de rondas campesinas en la provincia de Ayabaca y a propósito Gerardo Chamba, muy buenos días llovió en Ayabaca el día de ayer o en el amanecer de hoy muy buenos días Gerardo Buenos días Evalito, buenos días Región Piura Bueno, ayer solamente no hubieron lluvias aquí en esta parte de la región Piura Evalito Bien, bueno, se anuncian lluvias para la siguiente semana pero se ha realizado entonces, desde ayer ya se inició este congreso provincial de rondas campesinas en la provincia de Ayabaca Sí, gracias por el pase Evalito Chamba y bueno, aquí nos encontramos en la casa del campesino de Ayabaca con el presidente de la comisión organizadora de este evento de rondas campesinas el señor Muy bien Carrión Pintado también el señor Rubén Jiménez, presidente de las entradas de rondas campesinas con sede en Hualcuy y también pues en esta entrevista nos ocupamos con el señor Ernesto Vera Carrasco regional de la municipalidad provincial de Huancabamba con quien vamos a dialogar sobre esta importante organización aquí en la región Piura y principalmente en la parte de la tierra Número, el señor Carrión Pintado estamos en vivo y en directo para Radio Pintado de Luz ¿Cómo es que se viene desarrollando este evento de rondas campesinas aquí en Ayabaca? Ayer se ha tratado por la presentación de los dirigentes de la Comisión de Bases Buenos días Sí, bueno, buenos días a Radio Pintado de Luz a toda la región Piura Gracias Gerardo por la entrevista como Comisión Organizadora para nosotros nos sentimos contentos por haber contado con la participación no solamente de nuestras bases distritales sino también de las bases de otras bases tanto de Huancabamba de también de la frontera que han venido de otras provincias como Campo Grande también Chulucanas, ¿no? Entonces nos sentimos contentos y contar con la presencia del presidente de la Corte Superior de Piura también de la Corte de Suyana con gente muy importante que ha venido para darnos una buena capacitación quienes felicitamos de que estén acercándose a las rondas campesinas para conocimiento y trabajar coordinadamente Muy bien, la presencia de los 10 distritos de relaciones ¿Se ha visto en esta convocatoria? Por supuesto, pero se digo de delegaciones no han venido los 10 distritos pero tenemos 6 que contamos con el porón reglamentario que son de los 10 distritos como decir Capillica Capillica, por ejemplo ha venido como a lo largo de 50 personas suyo también como a lo largo de 15 Pacaypampa también tiene como 15 delegados Paimas también y contamos con, bueno, con Ayabaca que han tenido la presencia bueno, hemos contado con la presencia más o menos de cerca de 300 delegados a nivel de toda la provincia Muy bien brevemente vamos a comunicarnos con el señor Rubén Jiménez presidente de la central de rondas campesinas con sede en Gualcúl aquí en la provincia de Iabaca estamos unido en directo ¿Cómo es que vienen trabajando las rondas campesinas con respecto al tema de seguridad ciudadana? hemos sabido que el año pasado han registrado varios casos lamentables no con pérdidas de vida humanas y bueno, a veces le echamos la culpa a las rondas campesinas que decimos o escucho que un poco están decayendo ¿Qué puede decir este señor Rubén Jiménez? Ante todo, muy buenos días un saludo cordiales a Terno a todos los hermanos de nuestra región y con respecto a la pregunta que tenía si bueno, nosotros acá en Iabaca la ronda está permanentemente en todas las comunidades, predios y distritos de Iabaca lo que ha sucedido bueno, es una parte de la frontera que realmente nos tiene preocupados es por la mucha amenaza de personas extrañas que posiblemente están pasando del vecino país de Ecuador y bueno, como dirías con algunos peruanos y eso es lo que no solamente nos preocupa a la organización y creo que están todas las autoridades también preocupadas por estos hechos delictos que hay bueno, ¿y qué hacer frente a estos hechos justamente? y eso es lo que nos preocupa porque no solamente era la inseguridad perdón, la inseguridad ciudadana se vive en las grandes ciudades sino que también ya lo estamos viviendo aquí en Iabaca ¿qué hacer frente a eso? a veces nos dice bueno, las rondas campesinas están politizadas y por eso es que de repente está decayendo la central de rondas campesinas ¿qué nos puede decir este señor Rubén frente a esta? bueno, para conocimiento de toda nuestra región que ahora Hualcuy tiene 38 años de organización y bueno que esté politizada hasta la gente yo no conozco sino que sucede que hay algunos malos elementos que realmente quieren infiltrarse y ellos son los que tratan de extorsionar a nuestra organización porque yo que conozco ningún rondero de actividad que tenga cargo o haya participado en una actividad política partidaria sobre todo sí tenemos hacemos política pero de trabajo ronderil eso sí no lo regamos con respecto a la inseguridad hemos conversado también en reuniones que hemos tenido con el señor este presidente que es el señor alcalde de de comisión de de la municipalidad y las muchas autoridades que nos reunimos siempre en reuniones y hemos quedado a hacer patrullaje integrado pero verásicamente hasta la gente no se da no hemos podido salir tal vez por falta de movilidades que no tenemos el patrullaje de de aquí de Ayabaca bueno en conexión con la municipalidad se hace aquí en zona urbana y no en las comunidades bueno realmente acá en el caco urbano sí se hace pero a las comunidades no se ha salido porque eso es lo que hemos pedido nosotros tanto a la fiscalía la policía el poder judicial también ellos se han comprometido en una oportunidad que pudimos en la reunión apoyarnos para hacerlo dos veces al mes pero desgraciadamente no se ha podido hacer podemos decir que a las ondas campesinas les falta logística para salir a todas las